Las herramientas y soluciones software que son capaces de adaptarse tanto a las grandes como a las pequeñas empresas se han convertido en indispensables para la gestión de los equipos de trabajo. AT Sistemas es una compañía dedicada a los servicios de IT y el desarrollo de software para grandes empresas. Además es el mayor partner de Atlassian en España. Ambas empresas han organizado un evento en el Real Café Bernabéu para exponer los beneficios de usar sus herramientas. El evento de hoy gira alrededor de la tecnología Atlassian pero principalmente aplicada a la gran empresa, al entorno corporativo, a resolver las necesidades de este tipo de organizaciones que son muy distintas de las necesidades que puedan tener empresas de un tamaño más pequeño y más modesto. Atlassian es una compañía dedicada al desarrollo de software para empresas y sus productos están destinados a gestionar, compartir, colaborar y trabajar más inteligentemente en el desarrollo de proyectos y equipos de trabajo. Hoy por hoy todas las empresas se están transformando en empresas de software. O sea, el software es utilizado en todas las capas de las empresas para que puedan ser competitivas. Con lo cual Atlassian ofrece soluciones que ayudan a estas empresas a ser más productivas, más colaborativas y más ágiles. Durante la jornada de conferencia los expertos de AT Sistemas en tecnología Atlassian hicieron un recorrido dinámico, dinámico y práctico por las herramientas más relevantes de la suite de productos, entre ellos Jira y Jira Agile. Hay posibilidad de mencionar a usuarios en los comentarios, en las descripciones y eso hace que automáticamente les llegue una notificación por email. O las tareas que tiene alguien asignada o donde alguien ha participado, que es el concepto de Watchers que tiene Jira, pues cada vez que hay una modificación por alguien, eso se notifica también por email a todos los que están escuchando o son implicados dentro de esa tarea. Ambas soluciones están destinadas a dar soporte a formas de trabajar basadas en metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Además se ha demostrado cómo es posible la coexistencia de Jira Agile con Microsoft Project en un mismo entorno de trabajo de forma eficiente y controlada. Microsoft Project es un estándar de facto en la gestión de proyectos y tiene una serie de ventajas. Hay entornos en los que está muy asentado. Nosotros hemos demostrado cómo es posible hacer convivir Microsoft Project con Jira, Jira Agile, Confluence, extrayendo lo mejor de todos ellos y dándole a cada usuario la funcionalidad que necesita y a la que está acostumbrado. Por último también se destacó la importancia de la formación en el uso de estas soluciones a través de un caso de estudio realizado por expertos de AT-Sistemas dentro de la propia compañía para así demostrar cómo se puede lograr un mayor control de los proyectos y una mayor calidad en el producto final. Las herramientas de Aldasia nos ayudan muchísimo porque nos dan una flexibilidad espectacular y lo mejor de todo no nos coartan en ningún sentido. Nosotros tenemos que ser muy ágiles, las herramientas nos ayudan a esto y si en alguno de los casos nosotros valoramos que una de estas herramientas no es exactamente lo que queremos, no nos coartan en absoluto en que usemos otras y podemos sacar lo mejor de entre comillas de cada casa. La conferencia dirigida a miembros y responsables de los equipos de desarrollo, oficinas de calidad, departamentos de sistemas y responsables de IT tuvo un éxito de aforo no esperado por las organizaciones y es que es de vital importancia hoy en día para las empresas fomentar las buenas prácticas y lograr que los agentes implicados aprendan, construyan y crezcan.